Los primeros que llegan se sienten al fondo Y los últimos que llegan quedaron adelante Ya que esto no ha sido una decisión personal Si bien este tipo de arterial todavía no es muerto Lo que lo que quiere decir es que lo damos al culo Que puede estar de ahí con la santialla A ver si se han estado adelante Pero a los que están atrás Va a haber cosas que se van a tener que parar Porque no van a ver ¿Está claro? Así que los que están de lado van a pararse y moverse Porque en realidad es bastante difícil Las demostraciones no las voy a hacer acá ¿Claro? Entonces alguna se ve mejor que otra Pero los que están en el fondo van a ver menos Por eso los felicito a presentarme adelante Porque esto es así A la hora de que el premio está Usted tiene que ser tranquilo Acá hay uno que se está cocinando con la temperatilla Por eso no vamos a ver lo que todos van a ver acá Bien Un momento adiós Esto significa que son Lo único que dicen es a favor No vamos a ver el examen que usted Reñe cualquiera de ustedes ¿Eh? Pero para estar de este lado Normalmente primero hay que estar ahí Porque los que estamos acá Antes fuimos de ahí Y muchas veces volvemos de ahí Para poder volver acá Esto es una rueda Así que por favor incluso a los A los instructores, colegas A los que crean que necesitamos crear En esta ley, ¿eh? Acá la idea es compartir Que echa esta presentación Lo que decir que Como cuestión personal Yo trabajo Trabajé desde hace mucho tiempo en petroquímica Motivo por el cual trabajé permanente Con gas licuado Exactamente Exactamente Esto hizo que En realidad hace Unos veinticinco años que me dedico a esto Y la característica que tiene esto es que Justamente No hay color de los días en amplio No hay color de los días en amplio No hay color de los días en amplio Es importante Pero uno tiene que conocer qué es Cómo funciona Entonces esta es la idea de esto Vamos a empezar con la base Hay mucha gente que dice Yo hace veinte años que estoy en amplio Y esto lo va a aplicar en el triángulo Si Cuando ustedes se apaguen van a apagar con el triángulo Ustedes van a apagar con el triángulo Ustedes no apagan Cuando hacen protección de las exposiciones Y no pueden entrar Se apagan por el tío Cuarto mes o dos Entonces eso está claro Entonces tenemos que entender Que cada cosa que estamos haciendo Estamos metiendo La primera teoría que vimos cuando entramos a un hombre Pero que era el triángulo y temer Y seguimos con esa teoría Fuego, reacción dióxica de reducción Con el triángulo de luz, calor y temperatura Eso lo dice Manol Básicamente ¿No? O sea, mientras yo tenía estas tres cosas Puedo tener fuego Cualquiera que saco, apago Porque eso sería un método de visión Hasta el año 62 Esto estaba fenómeno A partir del año 62 Empezamos a utilizar Lo que llamamos El triángulo del fuego Porque en el anterior Nos conectíamos una parte De la reacción de cadena La reacción de cadena, por supuesto Se explica químicamente Pero esto me da la posibilidad de decir Que si yo no tengo reacciones químicas Y esto no continúa Y si no continúa El problema del proceso se apaga Entonces Y es sencillo Cada vez que empezamos a hablar De distintos tipos de combustiones Incentios y demás Usamos algunas cosas Todos los días No las llamamos incendios, ¿verdad? De hecho, ustedes tienen una cocina prendida O tienen un telefono Y no lo llaman incendios ¿Cuándo lo llaman incendios? Básicamente, cuando Pierdo la capacidad de control Ese fuego Si de la calle pasó la cocina Y de la cocina en el teléfono Estamos hablando de incendios Después vemos qué tapa Y cómo llegamos Y eso y todo Pero, en definitiva Volvemos a ir a la característica ¿No? Por eso, cuando hablamos de incendios Empezamos a intentar Entender que Cada vez que habíamos un incendio Estamos hablando de la forma de energía La energía química Básicamente la que mayor cantidad de combustiones Y procesos demuestra Pero, en realidad, estamos hablando de una energía Y en la definición dijimos Que era una reacción de óxido de óxido Un poco de aprendimiento Calor La energía Llama Dejen que dice Calor Temperatura No son sinónimos, ¿no? Esa es la gran película Energía mecánica Cada vez que hablamos de energía mecánica Lo explico por ejemplo Porque se prende un sistema de frenos, ¿verdad? Sí ¿Qué se quema en el sistema de frenos? El líquido Pero el líquido necesita calor El calor como energía, que es energía en realidad es rozamiento A partir de ahí vaporizó y a partir de ahí se previó Entonces se dice, en realidad cada vez que estamos en serio Y con la energía mecánica no necesariamente tenemos que poner un motor Energía mecánica es porque es el objeto en movimiento Si se cae una placenta de un balcón, energía mecánica Y no necesito tener un motor ahí Energía eléctrica No sé cómo ustedes tratarán acá el tema Pero de donde yo soy, la ciudad de La Plata Cada vez que bajan los bomberos, está el cable Ahí llegó uno El tipo de cable con el que pregunta bien es el incendio Los bomberos para quedar bien Por lo cierto, no tan mejor bien Resultado, todos los diarios hablan de Obviamente no es posible el incendio con los impuestos La electricidad puede producir incendios, sí, vamos a hacer incendios eléctricos Pero no hay gran determinadas características Algunas de esas características tienen que ver con el consumo Y yo tengo que hacerse en el año 62 Aprobada y hecha bajo norma Los requisitos para esa situación Que era un tipo de instalación particular Está limitado y no requiere revisión para nuestra legislación Hoy, 50, 60 años después Tengo otra cantidad de consumo En el año 62 el tipo tenía un televisor Si tenía Una heladera, si tenía, y la fábrica Hoy tiene tres claves Utiliza la computadora Y todo esto es un micrófono muy mejor Entonces en serio estamos teniendo un consumo absolutamente distinto Con el mismo can A mayor cantidad de demanda Mayor fricción A mayor fricción, mayor temperatura A mayor temperatura, debilitamiento de los componentes Todo es un poco 50, sí, pero estamos hablando del proceso No estamos hablando de una cuestión directa Energía calórica Esa es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro Que tiene cierta temperatura Ahí estamos viendo el centro de un transformador Vamos a ver un trabajo ahí con el fuma, el agua, etcétera Pregunta ¿Lleguemos? ¿Vamos más sobre el recipiente? Arrancamos Energía luminosa, luminosa Es aquella que por supuesto acá Todos se van a dar del fuego Y lo que esta energía genera sobre el recipiente Y si este recipiente tiene algún alivio No tiene Si va a tratar, no va a tratar ¿A dónde se paran los mongueros? Y todo eso es lo que vamos a tratar de ir mostrando Porque en realidad cuando hablamos de dónde me pago Depende de dónde me pago Si llega a producir algo Va a producir O más que mirar Sobre el organismo Por otro lado Los mongueros sabemos del todo Apagamos todos los incendios A partir de que os mandamos 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 A partir de que no tenemos No tenemos nada que hacer El cierre El sistema activo Y además Todo te dicen cómo apagar Pregunta ¿Cómo sabes cómo apagar el incendio? El 13 de Charnovil Vale que diga que ya muchachos Porque los de Charnovil Todavía los han perdido Desde el año 74 ¿Eh? ¿Está apagado? No, está apagado La conjunción continúa Es más Se está rajando Juntamente Porque el proceso De oxidación continúa ¿Y qué es lo que vamos a hacer? No sabemos Que vamos a hacer Más plomo Más seleno De lo que tiene hoy es un cachetazo a creer que podemos parar con el viejo entonces vamos a entender que los seres humanos siempre tenemos vivos ¿no? ¿hasta dónde podemos llegar? ah, tengo una estructura de última tribulación, ¿no? ¿no es verdad? sí, sí, para parar que eso también tiene vivos 269 gramos ¿por qué me cago? 270 y de ahí para abajo y las ovejas, el que está adentro, menos hombres, los utilizamos permanentemente los estores de la energía por ejemplo, decimos así no lo estamos hablando directamente pero los estores de la energía son dos, ¿no? sin este acá es la de movimiento es el objeto cuando se mueve y potencial es el objeto cuando está detenido caminar con una mangueta llena de agua con un pulgar a su media saldrá a la punta es más o menos fácil hay que tener fuerza de brazo para ayudar al peso de la mangueta a la vez que abrí el choclo lo que voy a hacer es terminar la salida a la vez que tengo la energía en movimiento yo también le invito para caminar voy a producir una fuerza de retroceso etc, etc, etc caminando parado ustedes entrenan paso de ganso paso de ganso como paquete estrellando, ¿no? agachado ¿qué te voy a usar? la vertical del cuerpo como posiciono los pies como rasgos ustedes la mayoría están entrenados para lugares urbanos en plantas químicas y petroquímicas arrastre el pie y tengo el agua porque se me vende a él entonces estamos hablando de cosas distintas, ¿no? a pesar de que en las dos voy a tener la forma de energía y en las dos voy a tener que manejar esa situación y la tengo que conocer ¿cuánto tiempo voy a durar el centro? en realidad es función de lo que tengo almacenado la potencia es la cantidad de energía liberada ¿cuándo puede liberar esto? nosotros países hacen un estudio de carga flora, ¿verdad? justamente lo que le explico es ¿qué cantidad de calor capaz de producir lo que tengo ahí? se quema todo en la definición hablábamos de calor y temperatura calor es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro cuando tiene diferencia de temperatura pero la temperatura es como el nivel porque en definitiva lo que yo hago es saber cómo miro esa forma de energía entonces hablamos del censo hablamos del término podemos hablar de cualquiera porque en realidad son normas entonces lo que hago en Fahrenheit estoy comparando con la norma equilibrada pero la energía la energía es la misma la estoy midiendo formas convencionales las tres que voy a tener todos los siguientes construcción, conversión y duración depende del tipo de superficie depende del tipo de ventilación que tenga depende del tipo de estructura pero aparecen las tres en materia de todo aquello que ocupa el espacio en volumen, en la masa se describe con las condiciones físicas normalmente a nosotros nos interesa mucho el tamaño, la cantidad pero lo que más importa es el estado de agregación porque de acá sale el primer concepto importante del punto de vigilancia el primer concepto cuando hablamos de sólido, líquido y gaseoso es que lo único que se quema es el gas entonces los sólidos y los líquidos no se quema no hay no tengo posibilidad y ese es el primer concepto importante cuando hablamos de conservación de la energía dice que nada se pierde entonces transforma por una ventana bueno, eso es una a disposición de lo que ha dicho pero ¿qué decimos cuando decimos que la energía se transforma en masa y la masa en energía? que si se prende fuego este cuartel el incendio va a durar mientras que yo acá tenga masa cuando sea esta masa se transforma en energía se va a un incendio a eso nosotros nos damos amor de tiro en algunos casos por eso volví al triángulo y a Tenerife con los ramas de círculo entonces estamos comparando las formas de energía la masa y lo que tengo que tener claro es que no se destruye todo lo que tenga masa va a tener energía y si deja de tener energía se pone un incendio cuando llegamos en segunda etapa a un incendio la energía que está poste a un horror es importantísima nadie hace cálculo, ¿no? hay algunos dicen el incendio grandote va a montar en un montón mística total mirad, el equipo de fuego no es independiente del volumen del incendio porque estamos hablando de dos cosas distintas en algún lugar dicen el incendio grande muchas más bien hoy hablábamos acá con algunos colegas agua hasta la rodilla para que o sea que la tiramos de paz está ya sirviendo yo puedo hablar de reacciones tíricas puedo tener un sólido que cambia de estado que cambia su estado físico el agua hago un sólido partiendo de un líquido pero la agua lo puedo disociar de hecho por eso ustedes saben que no se puede usar agua sobre metal porque los incendios de metal tienen una temperatura muy alta lo que van a hacer es disociar más molestia el hidrógeno oxígeno entonces voy a tener una muy buena explosión por eso porque los B no uso agua la mayoría entonces ahí voy a tener el hidrógeno oxígeno el hidrógeno lo que vamos a usar el hidrógeno y esa es más vamos al hidrógeno vamos a ver algunas características por las cuales vamos a tener 30 lo que es lo que hace el hidrógeno cuando hablamos de las reacciones tíricas podemos tener 2 lo que se llama exotérmica y endotérmica exotérmica para donde se acuerda térmica de 2 esto es una oxidación yo me estoy oxidando ustedes están oxidando esto es independiente de lo que cada uno toque hay gente que se agrega como para que vamos parejitos sobre todo los abarrados pero ¿qué significa esto? que si nosotros entramos en el ambiente donde la disminución de oxígeno por el bajo es 16 no sobrevivimos porque se nos apaga la llama ¿está claro? entonces nos estamos quemando somos un tubible cuando hablamos de lo que está ¡Gracias por ver el video!